Te damos la bienvenida. En la UCH nos seguimos renovando. Es por ello que te presentamos nuestro nuevo portal de eventos. Conoce aquí cómo gestionar tu proceso de inscripción y participar de las actividades que realizamos. Antes, te recomendamos utilizar el navegador Mozilla Firefox. Para formar parte de nuestros eventos, deberás ingresar al siguiente enlace eventos.uch.edu.pe. Una vez dentro, te cargará la página principal de nuestro nuevo portal web. Para participar del V Congreso Internacional SHIRCON 2021, deberás tener una cuenta y podrás registrarte haciendo clic en Iniciar sesión. Selecciona la opción Registrarse. Te aparecerá una ventana en donde podrás completar tus datos. Selecciona el tipo de documento e ingresa tu número de documento de identidad. Luego, da clic en la lupa para precargar tu información que se encuentra en nuestra base de datos de alumnos. Si en caso deseas actualizar alguna información autocompletada en los campos, deberás dar clic en el botón Cambiar datos. Para confirmar esta actualización, el sistema te requerirá ingresar tu clave del ERP. Luego, deberás hacer clic en el ícono del ojo. Si es que no deseas cambiar ninguna información, continúa con el procedimiento. Una vez completados todos tus datos, deberás aceptar nuestros términos y condiciones y luego dar clic en el botón Registrar. Una vez registrado en el portal de eventos UCH, tu usuario y contraseña serán los mismos que el de tu ERP. Luego de haberse registrado en el portal de eventos UCH, deberás seleccionar el evento SHIRCON. Te direccionará a la página que contiene los detalles del evento. Para participar, deberás seleccionar el botón Inscribirse. En caso te pida ingresar tu usuario y contraseña, deberás realizarlo para continuar con el proceso. Luego de haber ingresado, te aparecerá una ventana para poder preinscribirte al V Congreso Internacional SHIRCON 2021. En el campo de Tipo de inscripción, deberás seleccionar la opción Modalidad Inscripción Individual. Ingresa el tipo y número de documento de identidad. Luego, haz clic en Agregar. Para finalizar, deberás dar clic en el botón Preinscribir. Una vez inscrito, tendrás dos opciones para realizar el pago, pagar al contado o al crédito. Para proceder con el pago al contado, deberás aceptar los términos y condiciones y dar clic en Continuar. Luego, deberás seleccionar el botón Paga aquí. Ahora, deberás seleccionar el medio de pago que más se te acomode, ya sea con tarjeta de crédito o débito o mediante pago efectivo. Recuerda que si seleccionas la opción de Pago mediante tarjeta, este se procesará de manera inmediata en el sistema de la universidad. Si cancelas a través de Pago efectivo, una vez realizado el pago, este se procesará en el sistema pasado 24 horas. Si seleccionas la opción de Pago al crédito, te aparecerá una ventana de alerta en donde se te solicitará tu confirmación. Haz clic en Sí. Para continuar con el proceso de esta opción de pago, deberás ingresar a tu intranet. Una vez dentro, da clic en tu perfil de alumno y selecciona el perfil participante de evento. Seguidamente, deberás dirigirte a la opción de Servicios y dar clic en Pago en línea. En la bandeja de Compromisos pendientes de pago, te figurará el concepto del V Congreso Internacional SHIRCON 2021. Da clic en el botón del carrito para que éste se agregue a la bandeja de pagos. Luego, deberás aceptar los términos y condiciones y dar clic en el botón Ir a pagar. Seguidamente, haz clic en Paga aquí. Finalmente, deberás seleccionar el medio de pago que más se te acomode, ya sea con tarjeta de crédito o débito o mediante pago efectivo.